La plataforma Me Quiero Salir funciona como un banner dentro de la página web de CERNAC. Ustedes entran a cernac.cl y el que quiera terminar algún contrato de servicio de cualquier característica y en el caso nuestro de telecomunicaciones puede registrar sus antecedentes y con eso la empresa está obligada a poner término y parar de cobrar desde ese punto en adelante. Se activan por supuesto las cláusulas convenidas al inicio, en caso de telecomunicaciones podría ocurrir una devolución de un teléfono o de alguna línea o de alguna conexión física por ejemplo pero el contrato de servicio se da por terminado cuando la persona lo informa en esa manera. Las empresas son informadas y tienen la obligación de acoger esa voluntad de la persona que las había contratado. ¡Gracias!